Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. En esta ocasión vamos a leer a Teófilo Larriera, uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Teófilo Larriera nació en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1916. Estrenó en 1945 su primera obra, La noche tiene fin, premiada por la Comisión Nacional de Cultura en el Teatro Nacional de Comedia de Buenos Aires. Tres años después estrenó Odio, Premio Nacional de Teatro en el Ateneo de Buenos Aires. El Inquilino, obra seleccionada por la Comisión Nacional de Cultura, participó en un ciclo de teatro leído en el Odeón de Buenos Aires. Esto ocurrió en 1954. A partir de entonces dejó de escribir teatro hasta retomarlo en 1970. Durante el periodo comprendido entre 1970 y 1979 fueron escritas todas las obras incluidas en este tomo de teatro festivo. Cultiva también el teatro realista, género al que pertenece toda su producción anterior a 1970, y algunas obras escritas posteriormente. Entre estas figura Simi Coronel, premiada en Argentina, en Santiago de Chile, sede sudamericana del Instituto Internacional de Teatro, y en París, concurso de la UNESCO por un jurado integrado por André Mulgó, Boero Vallejo y Peter Brooks. Los custodios del embajador, que integra el volumen de teatro festivo, fue finalista del premio Tirso de Molina de 1978. Hasta el momento en que se publicó este libro, ya había escrito 35 obras. Entonces vamos a leer de Teófilo Larriera, de este libro, Teatro festivo, La carroña y los buitres. Jacintia Chaparro saluda. Hola. Voy a compartir, si me permiten un segundo. Mara Bellini lo está viendo. Podéis compartir, amigas. Y enseguida continuamos con la lectura. Estoy compartiendo y enseguida continúo con la lectura, en exactamente 30 segundos. Menos, ya está. La carroña y los buitres. A Gustavo Morales, por sus valiosos aportes a esta obra. ¿Cómo? A Gustavo Morales, por sus valiosos aportes a esta obra. Personajes. El presidente de los oligopolios. Director primero, director segundo, director tercero, señorita Morduchowicz, señorita Josef Pollers, No va más, Luis, Monseñor, el doctor, Pedro, Selva, Festo, Pablo, Julio, un policía, el juez y madame. Uno, reunión de directorio, sentados los directores primero, segundo y tercero. El presidente de los oligopolios. El presidente de los oligopolios en su sillón elevado, al cual permite acceder una pequeña escalera. Más atrás, a la espera de órdenes, las señoritas Morduchowicz y Josef Pollers prosiguen la reunión. Presidente, somos capaces de controlar la oferta y la demanda y de anticiparnos a las oscilaciones del mercado. Director primero, apreciamos los vaivenes políticos y determinamos porcentajes y deventures. Director segundo, calculamos inversiones e intereses y establecemos porcentuales mínimos y máximos. Director tercero, fijamos cupos de producción, horas hombres, excedentes y revalúos de capitales. Director primero, realizamos evasiones fiscales, motivaciones de venta y nos adelantamos a las intenciones competitivas. Presidente, dominamos la banca. Director primero, la bolsa. Director segundo, las fuentes de información. Director tercero, los poderes públicos. Presidente, sobresalientes. Presidente, somos capaces de todo eso y mucho más. Nuestro juego es dramático ya que no podemos volver la cabeza ni para escuchar el desgarrador llanto de un niño destrozado. Sabemos siempre caer de pie, al estilo de un payaso acrobático, pero evitando que se rompan los fundillos de los pantalones para no exhibir el culo peludo a nuestros enemigos. He convocado a esta reunión para saber si después de tres días de búsqueda se ha sabido algo. ¿Se ha tenido alguna noticia? Silencio. Pregunto si se ha tenido alguna noticia. Director primero, ninguna, señor presidente, lamentablemente. Presidente, no me interesa calificar las circunstancias. Ni el menor indicio, director segundo. Ni el menor indicio, señor presidente. Presidente, ni la más remota huella de sus pasos. Director tercero, ni la más remota huellos de sus pasos, señor presidente. Presidente, y señores, ¿qué aconsejan? Silencio. Somos cóndores heridos. Nos resulta inútil querer desplegar las alas y usar el poder de nuestras garras. Ha vulnerado nuestra inexpugnable fortaleza el disparo de un lírico mequetrefe. Llamando. Señorita Morduchowix. Morduchowix. Se adelanta. Señor presidente. Presidente. ¿Dónde se mete usted? ¿Dónde? ¿Dónde? Morduchowix. La ubicación determinada, señor presidente. Presidente. La modificaremos. Pertenece a nuestro mundo a pesar de su juventud que aún transmite el agrio olor de la leche materna. Morduchowix. He cumplido 22 años, señor presidente. Presidente. Comienzan sus responsabilidades. Alcáncenme el teléfono. Se va Morduchowix. Llama. Señorita Hosenfollers. Hosenfollers. Adelantándose. Señor presidente. Presidente. ¿Tiene mis gárgaras en su poder? Hosenfollers. ¿No las indicó para esta oportunidad, señor presidente? Presidente. Las necesito. Mis gárgaras, señorita Hosenfollers. Hosenfollers se va. A los directores. Señores. Han pasado tres días sin que nada sepamos del lírico mequetrefe. Lo repito. Director primero. Ya no puede causar mayores perjuicios. Presidente. Usted expone una apreciación subjetiva. Lo que está muy lejos de ser una verdad. Director segundo. Desalojado de sus puestos de actuación, su influencia se perderá en el olvido. Director tercero. Totalmente desautorizado ante la opinión pública autorizada. Presidente. Sí. Lo han destrozado teóricamente, pero él sigue fiel a sus ideas. La multitud lo escuchará. Director primero. La multitud es ciega, sorda, muda e idiota. Director segundo. La multitud es un viejo cruzando una avenida. Director tercero. La multitud es un niño destetado a destiempo. Presidente. La multitud es un pedo atravesando una nube. Pero la multitud es capaz de hacer crecer flores en el desierto. El doctor se ilumina su rostro. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se apaga la luz que iluminó al doctor. Entra la señorita Morduchowicz con el teléfono. Morduchowicz. Alcanzándole el teléfono. Está en comunicación con el departamento central. Señor presidente. Presidente. Gracias. Al teléfono. Al habla el presidente de los oligopolios. Evitemos los buenos deseos. Espero el informe recorrido. Requerido. Escucha. Han transcurrido dos días. Escucha. No, no, no. Que se multipliquen los esfuerzos. Que dejen de dormir unos pocos para que puedan descansar unos muchos. Escucha. ¿Trescientos hombres? ¿Cómo? ¿Trescientos hombres? Mil, dos, diez mil si son necesarios. Deshagan los colchones. Levanten pisos. Busquen, busquen, busquen. No es un piojo para esconderse de esa manera. Controlen los aeropuertos, las carreteras y las estaciones ferroviarias. Son nuestras. Entra la señorita Hossenfollers con las gárgaras. Señorita Hossenfollers, alcánceme las gárgaras. Presidente, Hossenfollers se las alcanza. Al teléfono. Repítame las últimas palabras. Escucha y hace una gárgara que después arroja sobre la mesa. Los directores, inmutables, se limitan a limpiarse algunas salpicaduras. Al teléfono. Las autoridades. Ofrezcan, ofrezcan. A mayor cargo, mayor oferta. No quiero explicaciones. Contraten hombres ranas. ¿Cómo para qué? Para revisar el río. Los sótanos, las cloacas. O lo encontramos o nos convertiremos en los comecaca. ¿Hola? Agita la horquilla. ¿Hola? ¿Hola? Llamando. Señorita Morduchowicz. Morduchowicz adelantándose. ¿Algún inconveniente, señor presidente? Presidente, se ha interrumpido la comunicación. Vea lo que ha sucedido. Morduchowicz se va. A los directores. Nada se sabe de él. Morduchowicz regresa. Un inconveniente en las líneas, señor presidente. Presidente, que lo subsanen. Morduchowicz. ¿No es en el conmutador central, señor presidente? Presidente, no le pregunto dónde es. Le digo que lo subsanen. Morduchowicz se va. Hace una gárgara que arroja cualquier parte. Las gárgaras son enervantes. Es como si un aire de caricia maternal recorriera la laringe y llegara a los pulmones que funcionan como los de un adolescente en primavera. A director primero. ¿Usted las practica, señor director? Director primero. Nunca me faltan, señor presidente. Presidente, muy atinado. A director segundo. ¿Y usted, señor director, es igualmente gargadicto? A director segundo. ¿Me guío por prescripción médica, señor presidente? Tengo entendido que crean hábito. Presidente, en los débiles. A director tercero. ¿Y usted, señor director? Director tercero. Lamentablemente, señor presidente, no las he hecho nunca. Presidente, ¿nunca hizo gárgaras? A José Follers. Entonces, traiga gárgaras para el señor director. Antes que se retire. No, traiga gárgaras para todos, incluida usted. José Follers se va. Cambio. Señorita Murdochowicz. ¿Sabrá que continuamos incomunicados? Murdochowicz. Lo sé, señor presidente. Presidente, por lo tanto, no cabe otra cosa que esperar. ¿No se le ocurre nada, señorita? Tiempo. ¿Nada? Murdochowicz. Se refiere a... Presidente. Precisamente. Murdochowicz. No estamos solos, señor presidente. Presidente. No hay nada más familiar que una reunión de directorio. Hágalo, señorita. Una pequeña e inofensiva sesión. Murdochowicz. Si es su deseo, señor presidente, ¿cuál es su preferencia? Presidente. Podría ser... Ya está. Remando. Simple, naturalmente. Remando sobre la quietud del inmenso lago. Murdochowicz. ¿Contempestad final? ¿Cómo? ¿Contempestad final? Presidente. No se justifica. Remando. Simplemente remando. Murdochowicz imita a un remero. Presidente. A los directores. Los remos penetran en el lago con la ternura de una caricia maternal. Un tiempo. El trompo. Señorita Murdochowicz. El trompo de todos colores. Grite. Gire, por favor. Gire, gire. Murdochowicz gira imitando un trompo. Director primero. Insuperable. ¿Conoce otras figuras? Presidente. El creador no conoce los límites. ¿Qué se le ocurre, señor director? Director primero. ¿Sería capaz de hacer equilibrio? Presidente. Es infinita. Por favor, señorita Murdochowicz. Complazca al señor director. Recorra el alambre con la gracia sutil de una gacela herida. Murdochowicz hace la nueva imitación. Director segundo. Del más depurado arte circense. Director tercero. A presidente. ¿Haría la marcha triunfal de un guerrero victorioso? Presidente. Todo cabe en ese cuerpo de mujer. Por favor, señorita Murdochowicz. El joven y gallardo soldado desfilando después de la victoria. Murdochowicz hace el guerrero. Suena el teléfono. Murdochowicz interrumpe para atender. El llamado se interrumpe. Entra José Follers trayendo en una bandeja los vasos con las gárgaras. José Follers. Las gárgaras ordenadas, señor presidente. Presidente. Provea a cada uno de los señores directores. José Follers cumple la orden. El doctor. Es iluminado su rostro. Conviértase su mesa en trampa y en justo castigo. Allí donde está la carroña se juntarán los buitres. Se apaga luz que ilumina al doctor. Director primero. Por las gárgaras. ¿Ejercitamos, señor presidente? Presidente. Aún no. Mientras esperamos la comunicación, haremos un poco de historia. El doctor se incorpora a nuestro mundo recién egresado de la facultad. Nuestra empresa triunfa en la lucha que se desata por obtener sus acaudalados conocimientos y lo incorpora a nuestro staff. ¿Qué sucede después de pertenecernos por varios años? Director primero. Su teoría distorsiona el panorama normal de la economía. Director segundo. Y el que fuera el más brillante de nuestros pares se convierte en el más odiado de nuestros enemigos. Director tercero. Pero ha comenzado su descomposición. Presidente. Aún no huelo su cadáver. Lo hemos alejado de toda influencia. Lo hemos cerrado todas las puertas. Le hemos perseguido implacablemente y, sin embargo, el viento de la popularidad desparrama su nombre por las calles. Y eso lo ha conseguido casi un niño. Director primero. ¿Qué edad tiene? Presidente. Apenas 33 años. Se lo busca por toda la ciudad. Debemos encontrar su escondite y lo haremos. Director segundo. Si se lo encuentra, ¿cuál será el temperamento a seguir? Presidente. Hasta recuperarlo, lo mantendremos secuestrado. Director tercero. ¿Y las autoridades, señor presidente? Presidente. Les cabe una sola alternativa. O están con nosotros y perduran, o están contra nosotros y perecen. Bien, supongo que la ecuación la resuelve el más torpe de los burócratas. Director primero. ¿Debió intentar ser soborno, señor presidente? Presidente. Él es insobornable. Se le hicieron las ofertas más tentadoras para que mostrara el reverso de su medalla. Prefirió perderlo todo. Aceptamos que es un lírico. Director segundo. Hoy, ser un lírico equivale directamente a no existir. Director tercero. Un hombre encadenado no puede nadar contra la corriente. Presidente. Palabras, señores, deseos, analicemos la realidad. Director primero. No es nada más que un loco. Presidente. Eso, un loco, un iluminado, un poseso, o como quieran llamarlo. Estudió en nuestras universidades, mamó de las ubres de nuestras bibliotecas y terminó traicionándonos como un canalla bendito. Pero caerá de nuevo en nuestro poder. Un pájaro educado en una jaula jamás disfrutará de la grandeza del cielo. Hace una gárgara. Lo siguen director primero, director segundo y José Follers. El director tercero no se decide. Presidente. Al notarlo. Intente, señor director. El director tercero lo hace, pero mal. No, señor director, se trata de hacer gárgaras. Lo que usted hace son buches. El director tercero insiste. Insista, insista. En nuestros actos pongamos más inteligencia que emoción. El director tercero logra hacer bien las gárgaras. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Se inicia una sesión de gárgaras general. Arrojan a distintos sitios. El doctor se ilumina. Debe alzar la voz para dominar a las gárgaras. Se levantará reino contra reino y habrá hambres y terremotos. Y entonces muchos se traicionarán y se odiarán unos a otros. Y con el crecer de la maldad se enfriará el corazón de los hombres. Ahora pasamos al 2, ¿vale? Pero voy a... El de 33. Y a Cintia dijo hola, Cipri Maldonado, pues así un... Manuel Borja Santana, buenas noches. Y Temo Hermosilla, hola. Y Sergio Macúes, buenas noches desde Bilbao. Un puente ferroviario en pleno campo. Luis está tomando agua en un jarro. Termina y arroja el jarro que pega en No va más. Apartado de estos dos, está Monseñor totalmente abstraído. No va más. Por el jarro. Tené cuidado. Luis, no lo hice a propósito. Fuman en silencio. Monseñor, para sí mismo. Y la luz era y no era cuando surgió la mujer con cabellos de fuego y se detuvo en las siete colinas que después se convirtieron en la guarida de aves impuras y aborrectibles en la sexta noche de la tempestad. Monseñor, vuelve a su estado de abstracción. Luis, a No va más. Ya empieza a hinchar las pelotas con sus cuentos. No va más. No jode a nadie. Luis, pero come. A Monseñor. Che, Monseñor. Empezás con tus cuentos y... Monseñor, no son cuentos. Son sueños. Luis, bueno, es lo mismo. Los empezás y te paras de golpe. Monseñor, no los digo para nadie. Luis, ¿y qué carajo haces cuando hablas? ¿Y qué carajo haces cuando hablas y hablas sin parar? Monseñor, los repito en voz alta para recordarlos. Luis, a No va más. Monseñor, ¿vos entendés lo que dice? No va más. No. Luis, yo tampoco. Monseñor, hubo que rehacer la ciudad cuando huyeron despavoridos los siete jinetes hasta el que bebió la luna y se quedó ciego. Luis, ¿es el mismo? Monseñor, ¿el mismo qué? Luis, ¿el mismo cuento? Monseñor, son sueños. No hay unos y otros. Luis, pero entonces siempre es el mismo. ¿No termina nunca? Ríe. Monseñor, se pone de pie, molesto. Todos los sueños son uno solo. Yéndose, vos no podrás entenderlo nunca. Se va. Luis, ¿qué quiso decir con eso de que yo no podré entenderlo nunca? No va más. Quiso decir que sos un bruto. Luis, dame un pucho. No va más, le da a uno. ¿Un qué? Un pucho. ¿Dónde te metiste? Hace tres noches que no vas a dormir a la guarida. No va más. Estuve ocupado. Luis, no jodas. ¿Ocupado en qué? No va más. Acompañé a un sereno en una obra. Lo echaron y se acabó el rebusque. Luis, ¿por qué lo echaron? No va más. ¿Dormía? Luis, un sereno no puede dormir. No va más. Todo el mundo puede dormir. Entonces, un sereno también puede dormir. Luis, ¿y se duerme toda la noche y todo el día? No va más. Nadie duerme 24 horas seguidas. Luis, yo supe de un tipo que durmió tres meses seguidos. Le daban de comer con una bombilla. No va más. ¿Cómo sabes que era una bombilla? Luis, ¿y entonces con qué le van a dar? No va más. Le encajan enemas. Luis, las larga enseguida. No va más. Ni bien termina la enema, le encajan un tapón en el culo. Luis, ¿el tapón no será el tuyo? Ríe. No va más. Se pone de pie. ¡Andate a la mierda! Va a irse. Luis, ¿no esperas a Pedro? No va más. Después vuelvo. Me voy a tomar aire. Luis, ¿querés más aire que acá? No va más. ¿No te pudrís siempre en la misma oficina? ¿Venís? Luis. Bueno, después volvemos a encontrarnos con Pedro. Se van. Pasa por el puente un tren de carga. Entra el doctor sacudiéndose el traje después de arrojarse del tren. Traje claro, sucio y roto. Barba crecida. Se siente, se sienta y come un pan que traía envuelto en diarios. Come con fruición. Así lo sorprende Pedro. El doctor no advierte su presencia y sigue comiendo. Pedro, observa con detenimiento al doctor. ¿Hambruna atrasada? No recibe respuesta. El hambre debe ser practicada desde la infancia. Es un privilegio de ciertas clases sociales. Yo las tengo clasificadas. Hambre tímida, hambre adolescente, lo molesto. Doctor. No, sigo comiendo. Puede seguir hablando si quiere. Pedro. La suya es una hambruna debutante. Doctor. ¿Cómo lo sabe? Pedro. Comencé a practicarla desde chico. Le dije que las conozco todas. Desde la que acosa hasta la que suplica. Años recorriendo hambres en dirección norte, sur, este y oeste. ¿Nuevo en la zona? Doctor. Sí. Pedro. Poco comunicativo. Mal de la época. Además de nuevo en la zona, usted es nuevo en el oficio. Voy mal. Seguimos mañana. Vale. Muchas gracias. Seguimos mañana. Leyendo el libro, nos hemos quedado en el... Quiero algunos ejemplares, ¿eh? Ah. A precio de oro, porque son los últimos. Y Teófilo se ha muerto. Sí. Por Teófilo. Teófilo Larguera. Uno de los grandes dramaturgos del siglo XX. Nancy Urtubia, Manda Corazones. Bueno, pues gracias, amigos. Seguimos mañana exactamente donde hemos dejado por hoy. Hasta mañana.